Por la papeleta blanca del sí A favor de mi pueblo Voy a votar el sí A papeleta blanca muchacho Contra el proyecto ruin A seguirlo exprimiendo Lo que pretenden hoy Es aumentar los años muchacho A la jubilación Que sí, que sí, que voto así La papeleta blanca del sí Que sí, que sí, que votamos así La papeleta blanca del sí Es pa' los maya oro No pa'l trabajador Los beneficios de esa muchacha Hábil maquinación Y la azafra tejieron Su pelaraña ruido Por eso más que nunca muchacho Hay que votar el sí Que sí, que sí, que voto así La papeleta blanca del sí Que sí, que sí, que votamos así La papeleta blanca del sí Es un derecho humano Seguridad social Corresponde al Estado Responsabilidad 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 Los principios vectores Quieren eliminar Pa' que esto no suceda Muchacho Él sí defenderá Sí, que sí, que sí Que voto así La papeleta blanca del sí Que sí, que sí, que votamos así La papeleta blanca del sí Por última, repito Es nuestra obligación Defender el artículo 67 De la Constitución Por eso el 27 Hay que votar por sí La papeleta blanca, muchacho Contra el proyecto ruin Que sí, que sí, que voto así La papeleta blanca del sí Que sí, que sí, que votamos así La papeleta blanca del sí La papeleta blanca del sí La papeleta blanca del sí